Ganar batallas y forjar imperios no era solo una cuestión de diplomacia o de números, sino también de la calidad de las tropas disponibles para cualquier comandante. Los guerreros mejor entrenados, mejor equipados y más experimentados podrían convertirse en unidades devastadoras, capaces de volver al campo de batalla una y otra vez, o incluso mantener a raya al enemigo y evitar batallas sangrientas. Los espartanos, el samurái japonés, los mamelucos. Estos son 7 guerreros y unidades de élite más letales de la historia. Número 7. Los guerreros águila y jaguar. El ejército azteca tenía dos clases de guerreros de élite en su infantería, los jaguares y las águilas. Con un templo en su honor en Malinalco, en la Ciudad de México, las águilas eran los jóvenes guerreros más valientes, aquellos de sangre noble o los que lograron hacerse con un elevado número de prisioneros en combate. Al igual que los jaguares, las águilas usaban la catapulta, el arco, la lanza y el macuahuitl, una espada de madera con incrustaciones de hojas de obsidiana. Para todos aquellos que no sepan qué es la obsidiana, se trata de una piedra volcánica utilizada para producir láminas cortantes o puntas de flecha y lanza. Por otro lado, a diferencia de los jaguares, las águilas adornaban su armadura con plumas de águila, como su nombre indica, y usaban un tocado con forma de cabeza de águila con un pico muy abierto. Para convertirse en uno de ellos y llegar a ser el orgullo de su familia, un joven guerrero tenía que conseguir 20 prisioneros lo suficientemente valientes como para ser sacrificados. Antes de la llegada de los españoles y sus cañones, mosquetes y caballos, las águilas y los jaguares eran considerados los guerreros más formidables de toda Mesoamérica. Número 6. Los inmortales. Los inmortales eran los más conocidos de entre los Baivaraba, la unidad de élite del ejército aqueménida persa. También se les conoce por el nombre de melóforos, que proviene del griego antiguo melóforoi, y que significa portadores de manzanas. Las fuentes acerca de este cuerpo siguen siendo pocas y principalmente griegas, por lo que aún existen algunas dudas sobre su composición y características. Heródoto dejó constancia de que los inmortales eran 10.000, divididos en 10 divisiones de 1.000 hombres, cada una comandada por un quiliarca, que significa el comandante de 1.000 hombres. Un elemento muy particular que permitió distinguir esta división del resto era la manzana o granada. Según la versión, que adornaba la base de las lanzas de los soldados, se dice que son la élite de la élite, elegidos entre los nobles persas. Esta guardia fue creada bajo el mando de Ciro el Grande y fuertemente desarrollada por Darío I, durante su dinámica de reestructuración del ejército aqueménida. Los melóforos formaban parte de la infantería pesada de las fuerzas persas y formaron una fuerza permanente, lo que era inusual para la época. Heródoto les atribuyó el nombre de inmortales, por el hecho de que si uno de los soldados moría o enfermaba, era reemplazado inmediatamente. El ejército aqueménida y el desarrollo del papel de los inmortales en la guardia personal del rey atestiguan la importancia del territorio del imperio persa, la necesidad de protegerlo y mantener, además, la unión entre los pueblos. Para el ejército persa, el periodo aqueménida es sinónimo de riqueza, y los melóforos eran tan imponentes e impresionantes que posteriormente se integrarían en el ejército de Alejandro. 5. LOS MAMELUCOS ¿Existe un régimen más extraño, a la luz de las categorías políticas europeas, que el de los mamelucos, quienes reinaron en el Cairo entre 1250 y 1517? Nosotros tenemos nuestras dudas. Durante dos siglos y medio, reinó en el Cairo el más extraño de los regímenes militares, los sucesivos sultanes mamelucos que fueron antiguos esclavos paganos de la estepa asiática y del Cáucaso. Aunque los mamelucos han estado en el poder desde 1250, su existencia es mucho más antigua. Han formado la escolta de los sultanes sunitas desde el siglo IX. Comprados en mercados de esclavos en Asia Central, estaban entrenados para usar armas e ingresar en un cuerpo militar de élite. En árabe, el término mameluco significa la cosa poseída. Y es que, según las leyes y tradiciones vigentes en aquel momento, los musulmanes no podían comprar esclavos del reino del Islam, por lo que tenían que traerlos desde más allá de las fronteras. Tradicionalmente, eran turcos que posteriormente se convertirían en circassianos a fines del siglo XIV, ya que eran importados desde las montañas del Cáucaso. Los jóvenes soldados mamelucos comenzaban su aprendizaje a una edad muy temprana. Permanecían juntos y se relacionaban poco a poco con el resto de la población, a excepción de los oficiales superiores, que debían dominar el idioma local. Estos soldados no hablaban árabe, lo que dificulta aún más su integración. Su apariencia los asemejaba mucho más con los mongoles y no con los árabes. Tras su victoria contra los mongoles en 1260, el historiador Abu Shama cuenta que los pueblos de las estepas conquistaron a los pueblos de las estepas. Devolvieron la calma a un oriente medio que se encontraba devastado por las cruzadas, las invasiones mongolas y la peste negra. Así, permanecieron en el poder hasta que fueron derrotados por el Imperio Otomano en 1517. Número 4. Los úsares alados polacos. Se les consideraba la mejor caballería del mundo en el siglo XVI y especialmente en el siglo XVII. El reino polaco-lituano por el que luchaban era, en aquel momento, el país más grande de Europa, y su característica más llamativa eran las dos grandes alas que ondeaban en sus espaldas, dándoles la apariencia de un arcángel vengativo. Para ser un úsar, tenías que ser de ascendencia noble y destacar en el manejo de diversas armas, como lanzas, sables, masas, martillos de guerra, sables curvos o incluso arcos y pistolas. Además, debían ser excelentes jinetes. Su versatilidad como jinetes y su capacidad para elegir entre sus armas para enfrentarse a sus enemigos, los convertía en una caballería capaz de hacer frente a las situaciones más adversas. Los primeros úsares aparecieron durante el mandato de Matías I de Hungría, con el objetivo de eliminar al invasor otomano en el siglo XV. Quizás, su contribución más famosa tuvo lugar en Viena, en el año 1683, donde aniquilaron al ejército otomano y liberaron a Europa de la ocupación islámica, a pesar de ser inferiores en número. Francia se benefició del apoyo de los úsares en varias ocasiones, especialmente durante la guerra de los 30 años, pero nunca contó con un regimiento propio. A partir de aquí, el ejército de los úsares se convirtió en un objetivo, particularmente para el conde de Bercheny, quien creó el principal regimiento de úsares del ejército francés a finales del siglo XVII, conocido como los úsares de Bercheny. Número 3. El legionario romano. Unidad básica del ejército imperial romano que, durante siglos, conquistó y mantuvo uno de los imperios más grandes del mundo. La legión romana era una fuerza totalmente profesional, compuesta por civiles a largo plazo, cuya mitad la componían legionarios y la otra mitad auxiliares no ciudadanos. Los legionarios formaban la infantería pesada. El legionario, que servía durante 20 años, estaba rigurosamente capacitado, magníficamente equipado y altamente motivado por sus sueldos, bonificaciones, una serie de beneficios e instalaciones y un espíritu de equipo altamente desarrollado. Este guerrero vestía una armadura completa y utilizaba un escudo rectangular curvo formado a partir de capas de madera contrachapada. Podían usarlo para defenderse a sí mismos o para efectuar maniobras defensivas como la formación tortuga. También los usaban para derribar a los oponentes y desequilibrarlos en un combate cuerpo a cuerpo. El legionario llevaba dos jabalinas, una espada y una daga. La jabalina, Bilum, estaba especialmente diseñada como un arma que perforaba escudos y armaduras, con una pequeña punta en forma triangular, una varilla larga de metal de 60 centímetros y un mango de madera. La espada, Gladius, era relativamente corta, 40 a 50 centímetros de largo y tenía una punta afilada y puntiaguda. Estos guerreros eran entrenados para lanzar su jabalina y luchar cuerpo a cuerpo inmediatamente después. Un legionario romano imperial era el mejor soldado de infantería pesada de la antigüedad, por lo que un ejército sería algo imparable. Número 2. Los samuráis. La palabra samurái deriva del verbo saburao, que significa servir. Este término se usa en el sentido en que lo conocemos desde 1600 y designa a un guerrero al servicio de un señor, el daimyo. El término samurái no debe confundirse con el debushi, que hace referencia a los antiguos guerreros que servían a un señor a cambio de una recompensa, tierras o un salario. Un samurái sin amo era conocido como Ronin, y no era mejor que un vagabundo. Y es que muchos de ellos eran pequeños soldados que cultivaban su propio terreno, lejos de los grandes señores de la guerra. Representaban el epítome de la disciplina de combate. Recibieron una educación muy estricta, siguiendo el aprendizaje del control y dejando atrás la holgazanería y el miedo. El aprendiz estudiaba en una escuela especializada, donde aprendía a manejar armas blancas como la famosa katana, una espada larga que solo ellos podían llevar, así como lucha, tiro con arco, equitación y también estrategia y diversas artes de la guerra. Contaba con toda una panoplia de armas blancas, incluyendo la wakizashi, una pequeña espada que nunca abandonaba al guerrero. Por no hablar del tanto, una daga utilizada principalmente para la ceremonia del harakiri. El samurái también manejaba a la perfección el arco compuesto japonés, yami, además de la lanza, yari. Finalmente, el guerrero samurái llevaba una armadura diseñada especialmente para facilitarle el movimiento. Esta estaba formada por diversas piezas de cuero impermeabilizadas con laca, aunque también llevaban piezas de metal u otras aleaciones. Por último, llevaban una máscara, menpo, destinada a acentuar el aspecto intimidante del guerrero. El suicidio ritual por harakiri, en caso de deshonra o derrota, da testimonio del valor de su compromiso. 1. EL EJÉRCITO ESPARTANO En el siglo V a.C., el guerrero espartano era temido en toda la cuenca mediterránea. Su hazaña más importante tuvo lugar en las Termópiles, donde 300 espartanos resistieron contra 7.000 hoplitas del ejército persa de Jerjes. Esta época se considera el apogeo de su poder, con la que legítimamente se ganaron la reputación que todavía tienen al día de hoy. La misma palabra espartano describe a estos impresionantes guerreros griegos. Esto se debe, en parte, a su riguroso programa de entrenamiento y su estilo de lucha único en el mundo griego. En el apogeo de su poder, el guerrero espartano era una máquina de combate inexpugnable, que derrotaba enemigo tras enemigo. La innovadora formación militar en falange, en la que los soldados espartanos luchaban escudo contra escudo, avanzando con lanzas contra sus enemigos, fue una estrategia que parecía imbatible en aquel momento. Además de esta estricta formación en combate, se les enseñaba desde muy jóvenes el código de todos los espartanos, según el cual viven y mueren como guerreros. En combate, la rendición no era una opción, se consideraba la última desgracia, lo que hizo que las unidades militares espartanas luchasen siempre hasta el final. Esta combinación le da al hoplita espartano, una fuerza invencible que permanecerá sin igual durante siglos. Zona 0. Los luchadores con casco de la cultura maya. Esta estatuilla de cerámica, que parece representar la efigie de un hombre sentado en una postura digna de la de un yogui de la India, representa realmente a un luchador en reposo, como indica el casco extraíble que se ve a su derecha. Representaciones conocidas desde hace 50 años muestran que estos luchadores con casco eran como gladiadores que peleaban con bolas de piedra y objetos punzantes. Obviamente, estos pugilistas no eran una especialidad maya en Mesoamérica, ya que también se conocen representaciones entre los zapotecas del actual estado mexicano de Oaxaca. Según una técnica más utilizada en la misma época, entre el pueblo totonaca del actual estado de Veracruz, este guerrero conseguía teñir su pelo de color negro con el uso de chapapote o betún mexicano. Su taparrabos y sus pulseras tobilleras con cascabeles también estaban fabricadas con ese chapapote. Si quieres conocer más misterios relacionados con la guerra, echa un vistazo a este video.